En Boca están interesados en Menentiel, el ex jugador de Defensa y Justicia está en el radar de Boca para que sea el nuevo 9 del conjunto de Hugo Benjamín Ibarra, mientras que Meroya parece ser que no va a ir al conjunto Ceneise, ya que el equipo de la Rivera le pidió un contrato con un precio menor a lo que Huracán quería, y por ende no le queda otra que rechazar la oferta del equipo azul y oro. Mientras tanto, Rondón ya es nuevo jugador de River Plate de Argentina, firmó un contrato con el millonario para que sea el nuevo jugador del equipo de Martín de Michelis, un buen 9 venezolano que además el ET de River lo conoce por su paso en el Málaga.